La mamá de ella y el consumista, la reina de Cristian Yo le veo hasta marco lo que parece que es que te catilicia Me parece a mí que esta tesa no está llegando muy en la tienda Porque te estás a matarla, ni tiene culo, ni tiene ceta Oh, la vida Lo mejor es que ella coma de por, proteína con arroz Disfruta de que es morada, como no, los acollados también Que solo te viene a ser una vieja equilibrada Aumenta la bella mía, ni menos vacío brazo Y da como su perezo, que es el Felipe del colazo Los alumnos de la seda que estamos en la tienda Qué bonito, qué bonito Qué bonito que habrá chiquis Qué bonito Yo en mi pueblo tengo diez años dentro de la comisión de fiestas Porque a nosotros en la escondeo nos gusta más que dormir la fiesta Y a Juan Franco es un concedente que tiene mamá de gente seria Nosotros estamos dispuestos a manizar una buena fella Yo he pensado que en vez de coronación organizo yo un arroz que me sale del carajo Con cruzado, la luna y el mochado, ustedes se acordarán Brilla arriba y brilla abajo y ponemos un encierro para los mitos rocieros Con toros así delante, pan y medio va de sobrero Con culo de la fiesta, la luna y el mar ¡Qué bonito! 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 Con culpvo a pato que tenéis, te quiero vivir hawás Bravo a pato que tenéis quefore viracurchado ¡Bravo a patapanno! ¡Bravo a pata! ¡Bravo a pata! ¡Bravo a pata! ¡Bravo a pata! Gracias.